Aquí tenemos el tercer mapa Eso es un custom Slayer, Inercia, ahí está rápidamente Cogiendo efectivamente aquí en Balcony Si te lo coges te cambia el color a blanco Como vemos, eso es para indicar que tienes una mejora encima Y lo que hace es que necesitas El doble de disparos en el Escudo para matar Ahí tenemos a Pumbo ya con una sniper, parece que ha batido A alguien, ya se está repartiendo mochores Y lo que hemos dicho, ya se está colocando En su ascensor Y a ver que hace ahí Pillado Inercia desde arriba, pero tenía ese escudo aumentado Como bien decías, ahora Pumbo tiene que retroceder Está bastante tocado, recordemos aquí Ganará el primero que llegue a 50 bajas De momento, si no me equivoco Ahí está, es 6 a 4 A favor de Overgame Y Pumbo desde aquí arriba con el sniper Que tiene muchísimo peligro Una zona muy peligrosa, deberían sacarle de ahí En cuanto se den cuenta, lo seguro que van a apurar Pero ahí vienen, creo, dos compañeros Envy ha debido pedir ayuda, Chess Recordemos que Chess es el hermano de Pumbo Sí, correcto Estuvimos con Chess en la... Se encuentra aquí, rápidamente coge el Rocket Le ha pegado a la cara a Ratix Le da a Ratix, efectivamente Le ha pegado a la cara muy rápido Lo había visto Y ahora estamos viendo a Ludizón 9 a 5, Existen no ha arrancado muy bien De momento, ventaja para 4 A favor de Overgame Tiene que intentar Existen Fíjate donde han aparecido Ludy y Inercia Justo en su 1, debajo del todo del mapa Eso es porque ellos están arriba Efectivamente, los spawns que están condicionados por la posición de los rivales Correcto Muy bien ahora Overgame forzando a sus rivales a que aparezcan en la zona inferior a Ludizón Con algunos problemas aquí con esas granadas Se encuentra un jugador de Overgame Aguanta Vivo muy bien Esta sigue aquí aguantando Oh, vaya mocha la acaba de meter Ahora Chess Warrior que venía por el fondo Sigue Ludy intentando tener controlado por esta parte inferior Lanza la granada un poquito tarde Aunque subirá Ahí la tienes Ratix ahora asomando por la ventana Intentando dar a quien sea Finalmente Ha aparecido un rojo por ahí Ahí le tenemos a Chess Ha caído Inercia Ratix ha matado finalmente Nano También Ludizón se ha llevado a 1 por delante Pero es 14 a 8 Overgame están con esta primera ventaja Y ahora los Existence juntitos en la zona inferior Tienen que intentar hacerse su camino hacia arriba Y arriba que estarán los jugadores de Overgame esperando a que eso suceda Y ahora lo que van es a por Custom Entonces estarán en Balcony que es la zona de arriba Uma me parece que se acaba de llevar a 2 por delante Nalti le vemos con el Sniper Falla el tiro y finalmente acaba cayendo en manos de Nano Envy que también tiene el escudo aumentado Nalti ahora apareciendo aquí por la zona de escala Alignando su tiraval Y no se cambia de opinión Buena ayuda Vuelve aquí a echar una mano a su compañero Envy Sigue echando un vistazo por ahí 17-11 La ventaja es importante a favor de Overgame Ratix desde arriba consigue dejar sin escudo a Nalti Nalti vuelve a la zona inferior Subirá por el aire No, tiene que llevar el Rocket Que le permite subir tranquilamente Ahí se encuentra Ratix Y se cambia de cámara Puma con el Rocket Tiene todavía bastante peligro Tiene, efectivamente tiene 3 balas Puede hacer bastante el horror Ahí se encuentra a su compañero Chess Warrior Recarga tranquilamente Subirá por la zona de escalera Mira bien por detrás Asoma por balcony No hay nadie de existence en esta zona Parece que por allí pasa algo En Ratix Falla el Rocket Lo mete demasiado al suelo Pero está envy por detrás Baja por el hueco Hay una granada ahí Recarga Puma Se encuentra ahora Esa melea inercia Y con el De la TMR No gastan Si hubiera gastado Se ha puesto nervioso Nada Perfecto Finísimo Puma Y otra vez Todos los jugadores de Overgame En la zona superior Están ganando Una ventaja importante Es 23-14 Y Puma con este Rocket puede seguir Molestando en esta zona Aquí Cualquier intento de subida Existe Ahora se baja por el hueco Se me pillará Ojito Porque hay dos de existence Ahí Se lleva doble muerte Racha asesina de Puma Se ha llevado a dos Tiene el sniper Además Y se pone su 3 ¿Ves que rápido se ponen Siempre arriba? Muy rápido Suben muy rápido Demasiado Puma con el Rocket Y el sniper Por si todavía le falta Alguna cosa Va con el sniper Como si fuese Cualquier otra cosa Le mete ahora Inercia en los pies Ese Rocket Era el último Que le quedaba Ya se acabó Sigue con el snip No, perdón Le queda todavía Le queda todavía uno Falla el primer tiro Que le mete a su compañero A punto de meterle A su compis Asustaba A Puma por dar A todo el mundo Se mueve Vaya mocha Inercia desde China Con el sniper Puma Que ya pone a su equipo 31-16 La ventaja es importantísima A favor de De overgame Es muy difícil De levantar esto Vamos a ver si existe Hace el machado Ahora Puma está Un tiro solamente Tirando una De las granadas Hacia abajo Aparece por ahí Algunos de los jugadores Existen De momento no No se atreveran a subir Yo no me atrevería Desde luego Ahora sí Inercia En el fondo Metió una granada Son dos muertos Ahora de overgame Puede intentar Existence Volver a tomar la zona superior Ahora es Inercia El que intentaba golpear No se atrevería No se atrevería No se atrevería Y la han matado por la espalda Existence Que sigue concediendo Bajas fáciles 34-19 Para el de fondo Chess Warrior Muy peligroso Inercia se tiene que esconder Está aguantando bien ahí Inercia Bien la ayuda Ratix Se carga Envy Ahora desmuele Pogido por ese sniper De Chess Warrior Del fondo Que se ha llevado ya Ratix por delante Inercia Ahora retrocediendo La zona de radio Vuelve a salvar por el centro Ahora Chess Warrior Vuelve a fallar con el sniper Falla el segundo Lavado finalmente Va así Bajando Le da esa mocha Pero le pillan Justo al bajar 39-23 Overgame Está tan solo 11 De hacerse con la victoria 39-24 No va a saber si existe Consigue levantar de alguna manera Ahora ya no 40-24 La ventaja es muy muy gorda Son 16 Son 15 ahora De ventaja A favor de Overgame De momento Están jugando Absolutamente Perfectos Controlando muy bien Las todas las superiores Y nuevo Rocket Lo vuelve a coger Nalti Viene Puma también Con el apoyo Viene uno de los jugadores Y este sale volando Por los aires Lurizón Con ese Rocket Y ese Nalti Que le veíamos Que tenía una doble muerte Y ahí está Otra más 44-28 Todavía le quedan Muchas Dos balas Perdón Ahora le da el sprint Un poquito antes de tiempo Pero se lleva Ratix Igualmente 46-26 Están en Balcon Y tranquilamente Aguantando las posiciones Esperando a que venga Existence Que Overgame Solo necesita cuatro muertes Pueden venir Dos aquí De Nalti Con ese Rocket Vuelve a sacar El sniper Pilla pollo Mocha De Nalti El de lejos El Noscop Lo falla Tira la granada 49-28 Está a punto Overgame De llevarse este tercer mapa Parece que lo van a conseguir 49-29 Pero es muy complicado Lurizón Noscop Falla El segundo El tercero También Finalmente Le lleva por delante 49-30 Esto va a ser imposible Solamente Tira una Y ahora sí Overgame 50-30 Vaya partidón 17 de Nalti 15 de Puma Ese Rocket ahí Al final Ha hecho muchas muertes Sí, sí Ha hecho dos Se la ha llevado fácil Por lo menos Dos dobles Y bueno Overgame Incuestionable No tenía discusión No ha habido nada que hacer En temas de muerte Son En principio Superiores a Xiste Ya te cuenta Ha cogido todos los Rocket Y todos los Sniper Prácticamente de la partida Lo hemos hablado antes Estaba arriba Es que no No le han dado 100 17 de Nalti 15 de Puma O sea A otro nivel Absolutamente Estos jugadores A nivel de muerte Vamos a ver ahora A nivel de objetivos Porque ahora Volvemos en el cuarto mapa Con banderas Pero bueno Overgame tiene ahora Punto de partido Si ganan este mapa Pasarán a la siguiente ronda Y Xistence Que Caerá losers Tienen cara de preocupados Y bueno A ver si se nemen un poco Hombre Caridad tienen de sobra Para remontar